como están mis amigos aquí tenemos el circuito de un control de llenado para un tanque utilizando básicamente este sensor que tenemos en el simulador teco drive, un relé y un transistor antes de continuar no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita, compartir, comentar exceso, bien veamos como funciona, cuando el tanque está lleno de esta pera del sensor sube y cierra este switch, al cerrar este switch el transistor se conmuta y elastiza la bobina del relé, dando como resultado que la bomba que está simulada aquí por este motor queda deslizada, de esta manera el controla llenado, si el nivel de al agua baja entonces se energiza el transistor, el relé se energiza y actúa el contacto normalmente cerrado activando la bomba del motor, de esta manera funciona. Ahora miremos algunos detalles del circuito, bueno para este caso en particular tenemos una bomba que está siendo alimentada por corriente continua, pero pudiéramos colocarla también con corriente alterna, con un motor de corriente alterna, solo que tendríamos que conectar estos dos puntos, este de aquí y este de aquí a la línea de alterna, eso se puede hacer gracias al aislamiento que nos da el relé de la parte continua con la parte alta, aquí tenemos obviamente unos elementos como este diodo de acá, este diodo me protege el transistor de la fuerza contra el combustible que se presenta en la bobina en el momento de desconectar, si no conectamos este diodo se nos puede dañar prematuramente nuestro transistor y esta red nube que tenemos aquí una resistencia de de la luz de la fuerza contra el monitor, este diodo se nota que hay un condensador de un micro parario, me ayuda a proteger los contactos del relé para que el abrir y cerrar no dañe el platino que tiene el relé sin este contacto esta 3D absorbe el primer impacto del encendido del motor de tal manera que no se va a dañar el contacto prematuramente aquí podemos observar se llena se apaga, el motor para por este lado no circula corriente, hacia el motor dado que es una red es nubel, solamente una resistencia y un condensador y no alcanza a dar energía al motor para la bomba podríamos creer que por activa circular pero no, aquí no circula corriente hacia el motor solamente en un pequeño instante de tiempo durante el momento que se produce la cifra ahí esa red es nubel protege al relé al platino del relé para que no se vaya a deteriorar prematuramente aquí pudiéramos colocar de pronto pues dependiendo de las características de montaje por ejemplo la bomba puede ser de 24 volts no de 9 tendríamos que poner una fuente de 24 volts pero aquí en el simulador el motor no resiste sino 12 volts entonces no podríamos simularlo con 24 pero si el motor resiste los 24 volts y el relé trabaja a 24 volts podríamos ponerle perfectamente los 24 volts no habría ningún problema inclusive esta resistencia de 10K se puede dejar igual y de esa manera pues normalmente podemos conseguir una bomba de 24 volts entonces le ponemos una fuente de 24 volts de esa manera pues se puede conectar el circuito a un voltaje diferente no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir etc muchas gracias hasta luego